¡Kevin! Ya viene este veterano a molestar otra vez. La situación de Kevin cada vez es más crítica. Por favor, Kevin, devuelve mi laptop. ¿O sea que me estás diciendo, Choro? ¿Sabe qué? Ya me cansaron ustedes. Más que ahora me la saco. ¿Sí? ¡Ay, por Dios! ¡Ay! Y Don Cheche tomará una difícil decisión. Voy a hacer algo. ¿Qué cosa? Meterlo en rehabilitación. Mientras que la vida de pelado H... ¡Abre, Josefina! ...vuelve a correr peligro. A mí me querías hacer gil. Cuatro cuartos. De lunes a viernes, ocho y media de la noche, por TC, mi canal. Líder absoluto.